Destacan el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan anunció oficialmente su retiro de Nicaragua luego de prestar su servicio como diplomático en este país desde el año 2018. El embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, se retirará de Nicaragua el próximo 19 de mayo. El funcionario retornará a Washington tras estar al mando de la embajada en Managua durante cuatro años y medio. Llegó el momento, tras más de cuatro años en Nicaragua, de empezar a despedirnos. No será fácil para nosotros después de todo lo que vivimos juntos y todo el apoyo y cariño que hemos sentido de parte de los nicaragüenses, escribió Sullivan en su cuenta de Twitter. Nuestro compromiso de estar siempre cerca del pueblo nicaragüense, de sus aspiraciones y su bienestar, seguirá más fuerte que nunca, agregó el diplomático. La embajada de Estados Unidos en Nicaragua anunció en un comunicado el nombramiento de Kevin O'Reilly como encargado de negocios de largo plazo en Nicaragua en reemplazo de Sullivan. En la misiva indican que O'Reilly llegará a Nicaragua en el mes de junio a la embajada de Estados Unidos y que trabajará en su misión diplomática con la ministra consejera, Carla Flarty, para dirigir nuestra relación bilateral con Nicaragua y continuar nuestra colaboración con el pueblo de Nicaragua. La entidad norteamericana describe a O'Reilly como miembro de alto rango del servicio exterior y experto en la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica. Nació en Evanston, Illinois y tiene una maestría en Artes de la Escuela Superior de Guerra Naval de Estados Unidos y de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Es licenciado en Historia y tiene un doctorado en Jurisprudencia de la Universidad Loyola de Chicago. Según el Departamento de Estado, O'Reilly se ha desempeñado como Coordinador Nacional de la Cumbre de las Américas y Subsecretario de Estado Adjunto para Brasil y Asuntos del Cono Sur y Asuntos Andinos. Fue jefe de misión adjunto en la Embajada de Estados Unidos en Panamá desde 2014 hasta 2017 y trabajó como encargado de negocios en la misma embajada de 2015 a 2016. También fue director de la Oficina de Asuntos Mexicanos y Director Superior de Asuntos Internacionales de Narcóticos y cumplimiento de la ley en la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad, Irak. Fungió como director de Asuntos Latinoamericanos en la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional y director del Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Asuntos de América del Norte de 2009 a 2011. Fue Pearson Phillip en la Oficina del Senador Richard Durbin en Illinois y en el Pentágono como Oficial de Acción en la División de Políticas y Planes Estratégicos de la Organización del Atlántico Norte y Europa Occidental OTAN del Estado Mayor Conjunto. Este funcionario ha trabajado en las Embajadas de Estados Unidos en México, República Dominicana, Argentina e Indonesia. Gualquiri Achavarría, Voz TV.